¿Qué tal? Buen día, estamos en vivo para Radio 3. Hoy la realidad del incendio, ¿están pudiendo llegar con gente? ¿Sabes ya qué superficie ha afectado? ¿En dónde está situado? Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, sí, desde ayer ya tenemos gente. Se armó un campamento base ahí en la zona norte, la cabecera norte, digamos, del lago Cholila. Se armó un campamento, hay 15 personas que son la brigada de Cholila. Están trabajando desde anoche, ayer tarde noche y hoy de madrugada. Y la superficie estimada no se puede porque ayer se hizo un sobrevuelo, más o menos a las 9.30 de la mañana. Y por la gran masa de humo que hay en el lugar, digamos que lo que se pudo ver de lo que se está quemando es nada más que un 30-40% de lo que se pudo ver, así el resto está todo cubierto, como decía, por la gran masa de humo. Y además hay focos para el lado que mire, digamos, porque el fuego realmente se inició en la zona del nacimiento del tigre, en una zona muy inaccesible, donde no se pudo llegar por tierra en el primer día, entonces por eso no se pudo trabajar inmediatamente. Y fue que se nos complicó porque mientras llegó el medio aéreo, llegó en la tarde, en la tarde imposible entrar porque el tipo de helicóptero que es el UH, con temperaturas altas y los vientos cruzados y todo eso que hubo, era imposible ingresar. Ayer nos marcaban que, bueno, hubo horas y el tiempo avanzó hasta 14 kilómetros y el problema es que se vino para el lado del lago, ¿no? Hacia la conexión. Exactamente, porque viene tirando, digamos, ardiendo por las zonas altas de la cordillera, pero siempre tirando también hacia el lago Cholila, tal es así que hoy ya pasó la cabecera norte del lago Cholila y estaría ubicado, según el reporte que me dio la gente que está allá adentro por BHF, estaría en la zona del Cañadón del Turco, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí hay que tratar de ver si se le puede cortar el avance. Ahí ya despachamos el avión, el avión está haciendo los primeros lanzamientos, así que si el dato meteorológico que tenemos hasta este momento nos siguen acompañando, va a poder seguir operando el avión, que es lo mejor que tenemos en este momento, porque por tierra es muy poco lo que se puede hacer, digamos. Bueno, en concreto la complejidad está situada allí, lo bueno para remarcar es que no hay pobladores estables, digamos, la gente, los ganaderos tienen sus puestos, sus peones, pero no hay que evacuar gente. No, no, porque la gente que está en el lugar, que son, como decían, los puesteros, los troperos, la gente que cuida los animales, el ganado que está allá adentro, gente que conoce muy bien el lugar, las vías de escape, todo eso, así que bueno, hoy los que están adentro están cuidando sus puestos, pero digamos que los puestos están ubicados en lugares donde no corren gran riesgo, porque otra que el fuego va por las zonas altas de la montaña, entonces por ahora no ha bajado hacia lo que sería la orilla del lago y eso. Bueno, Melo, aprovechamos a consultarle algunas versiones extraoficiales, por supuesto, porque todavía no se ha podido cuantificar, nos marcaba Saldivia que hay mucho humo, hablan de al menos 3.000 hectáreas y que la necesidad urgente serían más aviones y que estos aviones hidrantes que estuvieron el otro día afectados al incendio del hoyo y del turbio están en Chile. ¿La prioridad de ustedes es conseguir que vuelvan rápido? Mire, primera cuestión, es muy difícil, como bien lo hacía el jefe Saldivia, yo creo que es muy temerario decir la cantidad de hectáreas que se han quemado porque hay dificultades para visualizar toda el área. Y segundo, que también hay que ser concretos con esto, si hiciera falta mayor aporte de aviones seguramente se conseguirían. El tema es que el avión es un complemento de generalmente las cosas que se hacen en tierra y a veces una cosa no reemplaza a la otra. De todas maneras, estamos nosotros en permanente contacto con la gente que coordina los medios aéreos en la Patagonia para el Plan Nacional de Manejo del Fuego y evidentemente si las condiciones lo permitieran y se hicieran necesarios se traerían o se gestionarían mayores aportes. Bueno, hoy entonces las condiciones marcan que hay que esperarlo al fuego como marcaba acá el jefe de brigadas y hacer lo que se pueda. Yo creo que ha sido clarito y didáctico con lo que hay que hacer y otra cosa, porque también no tiene sentido poner en riesgo gente y equipos que no nos olvidemos que nosotros en el año 2012 tuvimos la caída de un avión porque el avión también tiene sus dificultades para operar en zonas de montaña y bueno, esto fue lo que ocurrió en el 2012. Tampoco podemos arriesgar una cosa no habiendo vidas y haciendas en peligro. ¿Qué información de última hora tiene acerca del incendio allí en el Cerro Plataforma ubicado entre el Cerro Tres Picos y el Lago Pueblo en el Turbio? Bueno, se sigue ahí en el helicóptero temprana de la mañana, ha llevado en zonas cercanas al incendio brigadistas que van a comenzar a trabajar lo más pronto posible. Así que esperemos que el trabajo de ellos pueda ser eficiente en el día de hoy. La condición climática indicaría que hay condiciones favorables para el trabajo, así que bueno, esperemos que al final de la jornada tengamos por lo menos algún panorama optimista para mañana. Acerca del comienzo de los fuegos, nos marcaba la intencionalidad allí en el turbio, pero acá había dudas en el sector del Tigre, si había sido un rayo o había algún tipo, por lo menos de descuido, quizás algún peón que dejó algún cigarrillo prendido o algo de eso. ¿Qué barajan ustedes? No, mire, todavía no se ha podido llegar consensuadamente a los lugares donde comenzó el incendio, así que decir algo por el estilo es un poco arriesgado en estas circunstancias. Así que ahora hay que esperar de primero extinguir el incendio y después hacer las observaciones que correspondan. Gracias, López. A ustedes. Bueno.